Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Un gusto en saludarte de nuevo. Aquí te habla Diego Lozada y el día de hoy te traigo un video titulado 7 pasos hacia una vida satisfactoria. Los segundos se hacen minutos, los minutos horas, las horas días, los días meses y los meses años. En un abrir y cerrar de ojos podemos ver nuestra vida pasar por delante de nosotros y si no hacemos nada al respecto, corremos el riesgo de desperdiciar toda una vida en rutina sin sentido y en un camino que no nos lleva hacia ningún lado. En este video aprenderás 7 pasos que son necesarios si deseas vivir una vida satisfactoria. Una vida satisfactoria no se constituye por un cheque en blanco, ni por un automóvil último modelo, ni tampoco por tener un millón de dólares en el banco o la casa más grande. Una buena vida se compone de pequeñas cosas. A lo largo de mi experiencia vivida, leída y estudiada, he llegado a la conclusión de que existen 7 pasos que toda persona tiene que dar para vivir una vida satisfactoria, plena y feliz. Paso número 1. Hacer las cosas que te apasionan. Para tener una vida satisfactoria es necesario que incorpores en tu vida actividades que te apasionen. No importa si solamente le dedicas una hora a la semana. Lo importante es que tomes acción y las hagas. Regálate la oportunidad de hacer lo que siempre has soñado, por ejemplo, bailar, cantar, coleccionar monedas, leer, reunirte con tus amigos, etc. Paso 2. Tienes que ser una persona productiva. Una vida satisfactoria no es solo descansar todo el día en un sofá viendo televisión. Para tener una vida satisfactoria debemos ser productivos. En nuestro trabajo, en el hogar, en la sociedad, tener iniciativa y dar más de lo que se nos pide es vital para ser productivos. Hay que descansar, por supuesto, pero solo lo suficiente para volver a producir. Producir no es necesariamente ganar dinero. He visto a amas de casa que se merecen una medalla de oro porque hacen tantas cosas que es impresionante. Paso número 3. La espiritualidad es de vital importancia para una buena vida. Creer que existe algo más grande que nosotros nos ayuda a mantenernos conectados con el universo. Es importante que aprendamos a valorar lo que nos rodea, el sol, la naturaleza, las estrellas, la luna. Paso número 4. La amistad. Paso número 5. Vive tu cultura al máximo. Las tradiciones de tu ciudad, las fiestas de tu pueblo, la música, el lenguaje, todo eso te hace único y especial. Participa, comparte y disfrútalo al máximo. Paso número 6. Nunca te pierdas de nada. Cualquier actividad que tengas la oportunidad de ir, ve. Si en tu ciudad se presenta una obra de teatro, asiste. Si tu hijo tiene un partido de fútbol, no te lo pierdas. Paso número 7. Comparte con tu familia. La familia es importante. Inspíralos, escúchalos, compréndelos, respeta la forma de ser de cada miembro y exige respeto cuando quieran cuestionar tu forma de ser. Paso número 7. Siempre con educación y buenas maneras. Y así todos se mantendrán contentos. Ya conoces los 7 pasos para una vida satisfactoria. Ahora es importante que tomes acción y los comiences a poner en práctica. Pronto notarás una gran diferencia, por supuesto, para mejor. Gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Te habló Diego Lozada.